Y continúa con éxito el desarrollo de los Juegos Deportivos Intercolegiados Superate 2019, los cuales en esta semana se han venido implementando en los deportes de carácter colectivo. El fútbol sala es una de las disciplinas que tiene muchísimos seguidores, sobre todo en las categorías menores. Sí, aquí estamos, pues en este momento aquí dirigiendo, acompañando a las niñas en este proceso, esperando que de la mano de Dios todo nos salga bien y buscando socorro a los campeones, buscando recuperar el buen nombre que tiene la institución. Es el único colegio femenino, el Goretti, y esperamos que todo nos salga muy bien el día de hoy. Diferentes escuadras en las ramas masculina y femenina se brindan de lleno en lo concerniente a la ejecución de la etapa municipal de las Justas Estudiantiles. Tengo dos años de experiencia, trabajé con Luis Eduardo Mora Ocejo en divisiones femenina y masculina. Y sí, muy bien, estoy empezando, está empezando mi carrera como profesor, como técnico, y gracias a Dios, pues me ha ido bien, el balance es positivo, todo es por las niñas. Los deportes de conjunto serán los encargados de abrir la parte competitiva en esta semana y posteriormente se implementará las disciplinas de carácter individual. Los Juegos Deportivos Intercolegiados se constituyen en un espacio para la recreación de los menores de pasto en la práctica deportiva.